Se pusieron a talar todo el bosque para un producto nuevo sembrar Se olvidaron de plantar papas china, chontaduro, yuca y la pepe pan Y trajeron gente de otros lugares pa' que los vinieran a asesorar Hoy en lugar de coco se cosecha coca, en lugar de amores hay enemistad En lugar de guacuco se come bazuco, en lugar de guarapo marihuana dan Y como consecuencia de esos malos cambios en nuestro paraíso se acabó la paz Como consecuencia de esos malos cambios en nuestro paraíso se acabó la paz No hay hombres pescadores Si no se nos desgaste, se aparece luego por cualquier manclado Con la lengua se pusieron a talar todo el mundo Se nos desgaste, se nos desgaste, se nos desgaste Ya se hayan montado, ya se nos desgaste Y se me desgaste, ya se me desgaste Gracias.